Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, ya con la medallita en mano, ya con todo esto aquí, podemos ver reflejado el sacrificio. Realmente muy contento de tenerla en mis propias manos. Y bueno, quería decirle a toda Costa Rica que esto es para ustedes, que esto es para el bien del país. Y a todos mis compañeros, no solo los de boxeo, sino a todos los deportistas de Costa Rica, esto es para ellos. Yo soy una de las personas que sé cuánto sacrificio hacen día a día cada uno de ellos, que sacrifican muchas cosas, a sus familiares, tantas cosas, a sus hijos. Entonces yo quiero decirles que esto es para ellos, se los dedico a ellos, en especial a todos mis compañeros también de boxeo, que estuvieron acá conmigo en la lucha, apoyándome, siempre motivándome a seguir adelante. Y también esto es para ellos, que también día a día luchan y sacrifican muchas cosas en este bello deporte. En estos Juegos Panamericanos todos hicieron su mayor esfuerzo por Costa Rica. Tengan en cuenta que lucharon por una medalla, sin embargo, no se dieron las cosas para todos. Pero bueno, se está peleando aquí con lo mejor de América. Y bueno, también agradecer a toda la gente del Comité Olímpico, nutricionista, fisioterapeutas, psicólogos, metodólogos, a la prensa, a don Henry Núñez, que es presidente del CON. Agradecer a la Asociación Costarricense de Boxeo. Quiero agradecer realmente a todas esas personas que han estado apoyando y mandando sus buenos deseos, en especial al gobierno de Costa Rica, que es el que nos da el aporte económico para poder venir acá y hacer estas hazañas que estamos acá peleando con los mejores de América. Y bueno, ahora que lo disfrute Costa Rica, aquí lo tienen para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!